Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es la de maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es la de maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre Es santo su nombre